los caballos tienen una condición muy curiosa, ya que la mayoría de los especímenes provienen de un ancestro en común que se domesticó, pero existen algunos que se volvieron salvajes, como es el caso del caballo sewalski, por lo que aprendamos de ellos, estás en city animal, un canal de youtube donde conocerás del reino animal, por lo que suscríbete para que conozcas más de animales, comencemos con el vídeo. como les dije, los caballos son una especie que ha cultivado el ser humano y por lo general son animales que se han adaptado a este, ya que su domesticación se calcula ocurrió hace 900 a 1500 años, en ese largo tiempo ha ocurrido muchas cosas y algunas poblaciones de estos equinos se han liberado y se volvieron silvestres, y por medio de la adaptación se formaron nuevas subespecies, en esa condición cae este caballo, para empezar su población solo se limita a asia, para ser más precisos mongolia, motivo por el que también es aceptable el nombre de caballo mongol, donde solo se encuentra en la montaña de atai, posicionado al oeste del país, un lugar predominado por un ecosistema desértico, con llanuras con pequeñas poblaciones de plantas, que es un lugar con mayor predilección, pero también se encuentran en pantanos y bosques, con mucha menor recurrencia a estos lugares, los cuales se pensó llegaron a habitar a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, a pesar de su apariencia genéticamente son algo diferentes, ya que cuentan con un mayor número de cromosomas, pero siguen estando emparentados. tienen unas dimensiones grandes, aunque hay razas de caballos mayores, ya que estos miden de la cabeza a la grupa unos 2 metros, su altura a la cruz alcanza un metro y pesan alrededor de 300 kilogramos, su color predominante es el marrón claro, su dorso tiende a ser más oscuro en los flancos, mientras que su vientre es de un tono más blanquecino, en el morro que sería la combinación de sus fosas nasales con sus labios, cuentan con un color blanco, mientras que su crin, que sería un pelaje mucho más largo que el de su cuerpo y se origina desde la nuca hasta la cruz, como los pelos de su cola, son negruzcos. su apariencia es muy similar a la de un caballo, pero tienden a ser mucho más robustos, su cabeza son grandes y con un hocico sumamente alargado, donde su belfo superior es muy móvil y cuenta con grandes fosas nasales, con dientes muy similares a los herbívoros, pero desarrollan colmillos, que son remanentes de sus antepasados, sus orejas son erguidas y en forma de triángulo, y con sus ojos posicionados algo atrás de lo usual, esto les ayuda a presentar un campo de visión más amplio, su cuerpo es largo pero al ser muy musculoso, al compararlo con otros caballos da la apariencia de ser más corto, tienen un cuerpo igualmente robusto, por lo que se les ve panzones, sus extremidades tienden a ser algo cortas, lo que les da una apariencia un poco más pequeña en comparación, pero al igual que otros equinos están soportados sobre un único dedo en cada extremidad, recubierto por un casco de queratina, al tener un número impar de dedos se les posiciona como perisodáctilos. su dimorfismo sexual es complicado, ya que solo el tamaño de los machos que es mayor te permite distinguirlo, aunque sus órganos sexuales son muy visibles, lo que puede ser una enorme ayuda. son animales que forman grupos, los cuales están predominados por varias hembras, sus crías y un macho que las cuida, que es el semental, también habrá algunos solitarios, sobre todo machos jóvenes que buscan formar uno propio, que se pueden juntar con otros solteros para acompañarse, recordando que son animales que han sobrevivido precisamente por eso, los grupos. además son diurnos, pasan casi la mitad del tiempo buscando alimento, ya que su territorio tiende a ser muy hostil y la disponibilidad de recursos son muy escasas, algo curioso es que aunque cuando haya mucho sol y calor, estos estarán viajando, ya que tienden a acumular muchos recursos para soportar la escasez, de ahí que se les tiende a ver muy robustos en su conformación, mientras que en las noches regresan a su lugar de descanso. su territorio es muy poco estudiado y debido a que son sumamente raros, pero se estima que va de 1 a 24 kilómetros cuadrados, son sumamente tímidos y evitan a otros animales, por lo que si ven a una persona, tenderán a alejarse, ya que todo el tiempo estarán alerta, por lo que son animales que son muy nerviosos y pueden agredir, ya sea con su poderosa mordida o una patada, lo que puede sacar de circulación a cualquiera. sus principales sentidos son el oído, del cual tienen muy buena audición, sumado a que sus orejas las van acomodando, de hecho la postura en la que acomodan sus orejas es un indicativo de su estado de ánimo, por lo que la visión también es imprescindible para ellos y su comunicación, sumado a que se comunican de forma activa entre ellos por medio de vocalizaciones, además cuentan con un buen olfato, capaz de detectar un evento a gran distancia. como intuirás son herbívoros, los cuales pasan mucho tiempo en búsqueda de plantas, hierbas y ocasionalmente frutas, estos masticarán su alimento y continuarán buscando más, ya que a diferencia de los rumiantes, ellos no tienen una cavidad gástrica que almacene su alimento como el rumen, en su lugar ese proceso de fermentación que les permite obtener nutrientes a partir de las bacterias se encuentra en el ciego, que es un proceso posterior a la digestión que ocurre en el estómago, por lo que no requieren de volver a masticar su alimento. su reproducción ocurre entre abril a junio, las hembras al entrar en celo comenzarán a mostrarse con mayor actividad y le mandara señales al semental para reproducirse, algunos machos solitarios intentarán reproducirse y si se descuida el principal del grupo podrán lograrlo, por lo que los agredirán para expulsarlos, por lo general las hembras se reproducen una vez cada uno o dos años, ya que muchas veces aún tienen a sus crías y se reproducen. su gestación va de 11 a 12 meses, muy similar a los caballos domésticos, pero esto se da principalmente por el poco estudio que se les ha dado, se llegan a apartar del grupo para dar a luz, donde nacerá un pequeño potro, el cual a las pocas horas comenzará a correr con mucha soltura, ambos se integran al grupo y son cuidados, pero solo la madre le proporciona leche, a las pocas horas aprenderá a pastorear aun cuando estos son amamantados durante 8 a 13 meses, cuando ya ocurre el destete, puede permanecer un tiempo con el grupo, pero eventualmente serán desterrados por el padre, ya que los comenzará a ver como una competencia, sobre todo para los machos, mientras que las hembras pueden quedarse o ser atraídas a otro grupo, entrando a la madurez sexual a los 3 años de edad. en estado silvestre su promedio de vida debe de ser de 36 años, al compararlo con los caballos en general, pero realmente se desconoce este, llegan a ser presa de algunos depredadores, como los tigres, pero el clima caluroso y desértico es uno de sus principales impedimentos y que les cobra muchas vidas. en cautiverio llegan a vivir unos 50 años y es donde se encuentra la mayor población de ellos, llegan a verse algo más esbélticos por la dieta, ya que no requieren de almacenar nutrientes para sobrevivir. se encuentran en peligro de extinción, ya que solo hay 200 especímenes y la mayoría en zoológicos, por lo que su situación es muy precaria, esto se da por varios motivos, la cacería de ellos, otro que es importante es que se han cruzado con otros caballos, sobre todo domésticos que se llegan a escapar y al reproducirse su linaje puro se va diluyendo, que son sus principales problemas, aun con esto hay intentos de volver a reintroducir los especímenes que se crían en cautiverio. su rol es la de ser un equilibrador de las plantas, aunque no hay muchas en el lugar, además su abono permite que otras plantas se desarrollen, así como ser cazado por otros animales, pero su principal ayuda es la de servir como enlace para estudiar a esos equinos que fueron domesticados, aunque estos son de muy difícil manejo y rara vez se integran a las actividades humanas, que en el tiempo de su descubrimiento ya eran raros. una subespecie que no existiría sin el ser humano, o eso es lo que se plantea como posible origen, un caballo rústico que está desapareciendo, eso es el caballo zewalski, si te gusto el vídeo aquí podrás conocer a otro habitante del desierto, los dromedarios, aquí verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos y pasarás un rato agradable, nos vemos en un próximo vídeo.